¿Qué es la Universidad Autónoma? Entonces, bueno, como profesora autónoma y como vecino de Miraflores, pues me pongo los dos borros y os doy la bienvenida. La Estadera es realmente un espacio muy, muy interesante de la Universidad Autónoma y Miraflores es un lugar donde fueron vecinos en diferentes momentos, gente como Santiago Ramón y Cajal, como Vicente Alejandre, dos de mi autor. Entonces, bienvenidos. Estos encuentros siempre nos hacen renovar muchas de nuestras actividades por mí. Y así que, bienvenidos a todos. Gracias. Bueno, yo soy Juan Carlos Férez, soy secretario de Servicio de Programas Educativos en el Ministerio de Educación, desde la Subdirección General de Cooperación Maritorial y Innovación Educativa, en quien he organizado el Partido de las Subdirecciones, los antiguos CENIE y el SES, la Subdirección de la Educación Educativa. En la docencia también, aunque ahora mismo desde el Ministerio de Educación, la importancia del programa MUSE, que se apoya desde el Ministerio en la Ciudad de la Universidad y también estos encuentros de formación y de encuentro. Pero ahora es que a Anabel, que ya me invitó en el anterior, aquí estuve, el esfuerzo de con la situación difícil de este año, de la pandemia, poderlo organizar dentro de estos pequeños encuentros. Y bueno, a mí un placer, con la de hace tiempo, con la parte también, la importancia de los contenidos, de la metodología que tiene también el Sánchez y que funciona a vosotros. Y bueno, agradeceros a todos los nuevos centros, que es lo que se incorporan, porque es un sitio que no sigue ahí vivo, también son nuevos centros, y agradeceros también en estos momentos de lluvia, en estos momentos difíciles, que están aquí, y para mí un placer, y que nos ha hecho formación. Gracias. Buenas tardes, y en todo, pregunto disculpas porque me he olvidado la mascarilla de rigor. Ah, pues la tengo más a mí. Ah, pero es una mascarilla, que no estoy muy informado. Espera, pero esto tiene fácil solución. Bueno, y antes otras cosas que he visto en la vida, pero para mí una de las más importantes ha sido y es el colaborar y participar con el Julio y Melugín, con otros amigos, con Benersby, con Mariano Gonsalir, en lanzar este proyecto que ha cumplido su 20 aniversario, 20 cumpleaños, en España, y que internacionalmente empezó en 1995, y bueno, pues yo estaba muy curioso porque ya han pasado, pues para tener un millón de niños cuando se acaba de negasmus, pues la verdad es que es un trabajo que es un trabajo de 20 años, que ha ayudado a desarrollar la autoestima, la capacidad de muchas niñas y niños, no solo en España, sino en Europa, y también con algunas experiencias fuera de nuestro país. Y bueno, en relación con el mensaje que se puede dar en el momento actual, Anabel pidió, en el mes de marzo, que escribiera un editorial que había ido leyendo en el taxi, que se llamaba Arte contra el coronavirus. Además de eso me he leído un artículo en un periódico internacional de Montt sobre el problema que tiene la Asociación Internacional en los Museos. Creo que es relevante porque los museos se enfrentan a una situación absolutamente dramática, ¿no? Los museos son, de cierto modo, no es que sean tiendas, pero son lugares de depósitos de arte, ¿no? Que tienen una información grande. Pero en este caso, nosotros en España y en general en Europa, hemos sido capaces de sobrevivir básicamente procesos, porque por un lado somos una fundación, donde digo que somos una ONG en la Ovecida, pero que tiene una administración espartana, y aquí está la responsable de ese esfuerzo, y bueno, lo hicimos en ERTE, pero lo que me parece más significativo no es el que haya golpeado tanto al arte y a la pintura, en general, la pandemia. Lo que yo creo que es imponente es, por un lado, la capacidad de resistencia de uno de los sectores menos protegidos de la sociedad y de la economía. Todo lo que se menciona anteriormente. Lo que se llamaba en otros tiempos, por la punida del arte, o a veces la parándula, era un sector que vivía y descansaba sobre una capacidad creativa y no sobre ayudas y solamente o sobre tibiterjes. También me parece que es un tema muy importante. Lo segundo, y se puede ver en las intervenciones que he escuchado, es ese aspecto creativo de lo que supone el arte y en esto concretamente es una de sus dimensiones más pedagógicas y más dirigidas para la juventud, que es el programa Museo, que es una demanda que resiste a las crisis y resiste a las pandemias. Es decir, que no solamente se trata de que hay que volver a las escuelas, la escuela tiene un momento absolutamente fundamental de cara a la sociedad del futuro. Habrá seguramente otras pandemias, habrá frente a otros problemas, pero básicamente el arte no es un lujo a aportar o a complementar nuestra vida. Es un elemento también de formación y de desarrollo de la persona y de la sociedad. Y a mí una cosa que en estos meses me ha llamado mucho la atención es cómo resiste la demanda y la solicitud de cultura y de arte a la crisis. Por ejemplo, yo os puedo decir una cosa y es que yo creo que debe ser uno de los años en donde he ido más al teatro de la vida, respetando las distancias y siendo todos disipinados. Además, la gente, la ciudadanía ha integrado rápidamente eso, pero los teatros o los centros culturales, o puede ser también los conceptos, están llenos. ¿Por qué? Porque, bueno, no se trata solamente de tensa acción pasiva, de refugiarse, en fin, como si estuviéramos amenazados todos de muerte, sino que el arte y todo lo que es esa extraordinaria dimensión que tiene la cultura también es un elemento importante para la sociedad y es un alimento para las personas. Yo creo que eso es algo que explica nuestro entusiasmo, sobre todo, con un sector muy sensible de la sociedad, que son los que tienen que construir en el futuro, que no será la vuelta a la humanidad, será la vuelta a la vida, pero lo que sí hay que darles es las herramientas y la capacidad y la autoestima y la personalidad para poder construir ese futuro. Yo por eso pienso que no se trata de que comentemos un poco cómo nos ha ido y cómo nos hemos tenido, es ver que el trabajo que estamos haciendo tiene mucho sentido, no solamente para la realización personal de los que estamos, sino también como servicio a la sociedad y con una respuesta que desde luego creo que debe seguir siendo arte y confortabilidad. Gracias. Así que vamos por primera vez, tiene tiempo, nos tardarán unos minutitos si queréis, por si queréis hacer alguna pregunta a cualquiera de ellos, digamos por interactuar un poquito. Bueno, yo quería comentar una cosa, no quería quitarle la razón, pero soy catalana y actualmente si algo nos falta a los bailarines es que no podemos bailar en los teatros, porque básicamente están cerrados. O sea, han abierto en Cataluña los teatros a partir del lunes y de hecho yo actuaba hasta domingo y todavía no hay ni una entrada vendida. Entonces, lamentablemente le tengo que no dar la razón porque muchos bailarines actualmente ahora no podemos bailar en teatros por falta de público. O sea, yo hablo en mi sector, pero igual que al lado de la música no está funcionando. Ahora que abran los teatros, obviamente que te vayas a partir. Pero sí creo que… No, no, sí creo que es, en mi opinión, es más importante el que le abra los teatros que el que se considere que los bares y los discos tienen que estar abiertos hasta la hora y media de la madura, la cosa que no entienden. Entonces, eso sí creo que tienes toda la razón. Bueno, y además también, nosotros hemos sido la única comunidad autónoma que hemos estado más de 25 días cerrándonos en las escuelas de danza, sin poder dar clases presenciales a nuestros alumnos. O sea, realmente hay situaciones que están siendo muy, muy graves. Sí, sí, es la única. Sí, por aquí yo creo que... Está pasando una cosa que va no en consonancia con lo que comentas tú, porque en Andalucía, por ejemplo, la autónoma que hay en concreto, que es donde tengo yo, ha pasado, está pasando una cosa que... En Argentina. Bueno, pero está pasando una cosa en el sector cultural que las pocas salas que hay en conciertos se están llenando. O sea, están viendo conciertos todas las semanas, además tres conciertos a la semana y se llenan. Porque la gente, la misma gente, está tomando conciencia de que para mantener la cultura y para mantener los conciertos, tan importante es el artista que toca como el público que va. Y mucha gente lo hace, le cuesta, porque si se puede, hay gente en una sala, con la bebida, con todo, le cuesta, pero vale. Vamos, que yo tengo un bolo el sábado que viene y lo tenemos ya desde el día perdido. Me imagino que cada sector, cada tipo de arte tiene su significación y su historia, pero ya os digo, en el caso nuestro, en el Cádiz, por ejemplo, hay dos salas que siempre están funcionando, en cada foro, etcétera, etcétera, pero funcionan. Y el público ha tomado conciencia de que la cultura no es solo un artista que va a jugar como algo vacío, porque el público también es parte activa de la cultura y ya os digo, yo hago, se está dando conciencia y está funcionando. Seguro que inventáis algo con parro de carnavales. De carnavales, pero no, no. De hecho, en el listado vais a ver que tenía previsto venir Garry León, que me hubiera gustado que le conocieras, porque es un percursorista músico que vive en Chiclán y tal, y María, que también es, y llamaron ayer que no viene porque estuviera en un concierto hace dos días y resulta que uno de los visitaristas del grupo, un amigo de él, ha dado positivo y como compartieron el coche y en el coche no tuvieron todas las medidas, pues entonces hemos prefirido que no viniera, porque la realidad es muy diferente. María, ¿quién nos ha aportado ahí conmigo? Claro, yo creo que cada uno, la dirección es muy importante, la coordinación es muy importante, pero lo mismo de comunidades muy distintas. El tratamiento que se ha dado aquí en la Comunidad de Madrid de Adalto es muy diferente al que se ha dado en Cataluña, es muy diferente al que se ha dado en Galicia, que es donde me doyó. Estoy hablando de teatros de 900 platas, en las que han aplicado 60. Sin embargo, para otro tipo de eventos, en toda España hemos visto como esas medidas no eran igual de dudas. El problema no es solo los que actúan sobre las tablas, existen otro tipo de artistas y de profesiones relacionadas con que necesitan las tablas, como son los sombristas, como son los apretistas, que son artistas también, porque un diseñador de vestuario es un artista absoluto, y todo eso, y estamos siendo, estando muy afectados, y además ni siquiera sabemos, partimos de la premisa que nunca vamos a tener esa visibilidad. El artista podrá subirse al escenario y decir, nos estáis machacando, pero ¿qué pasa con el resto? Pero si estamos más a la sombra, si estamos detrás de una cámara, detrás de una mesa de sonido, detrás de acento escuario. De todas formas, digo, porque ya los dos minutillos ya se alargan, el tema es, esta es la realidad, la realidad, yo creo que lo que se está planteando, es que es muy diferente, ¿qué podemos hacer ante ello? Yo sí quiero también comentar que en Cataluña hubo un nuevo movimiento desde la danza, de salir a la calle y de mandar, y que en todo ese trabajo, porque la asociación de danza, y además el fuerte, ha sido, lo que hemos hecho, también los que han estado ahí, también con su hijo ahí, que también es voluntario de la curación, y que en años anteriores ha venido, y es un chaval que baila estupendamente. Digo que es, no tanto escribas, sino qué puedo hacer y cómo puedo contribuir, y de eso se trata el trabajo que estamos haciendo. Bueno, y como hemos hablado en la primera parte, de frustración, de sentimiento y de angustia, bueno, pues, no sé si a través del yoga, o a través de donde depositamos cada uno, nos angustia, nos frustración, y nos quitamos esa máscara que tenemos dentro, de qué puedo hacer y qué puedo aportar. Y un poco ahí, ir trabajando para ello. Vale, pues damos por terminada esta...